¡Cansados de respirar el humo proveniente de las plantaciones de la empresa Caña Brava, decenas de manifestantes no solo se conformaron con gritar y bloquear la carretera, sino también atacaron y quemaron uno de los vehículos de dicha compañía. Es algo catastrófico, los niños se están ahogando, nuestras casas están llenas de humo, no tenemos a quien quejarnos porque no tenemos autoridades, el alcalde brilla por su ausencia, su prefecto no hay, no hay su prefecto, no tenemos donde quejarnos y hemos tenido que venir a tomar medidas mal drásticas nosotros mismos para que nos hagan caso. Estos manifestantes mantuvieron bloqueada por más de cinco horas la vía que conduce a su llana y paita. La presencia policial no tardó en llegar, así como la del personal de bomberos, quienes lamentablemente fueron agredidos por los ofuscados manifestantes. Nos indican que efectivamente había un tema de que la población estaba completamente molesta, se encontraba un poquito más, la cual empezaron a agredir al personal de bomberos y a los vehículos de bomberos. Yo en ese aspecto de repente podemos tomar que la población te harta, te molesta, pero yo pregunto ¿por qué agreden a los bomberos? Esa es la pregunta, yo no entiendo. Los vecinos de la zona aseguran que no es la primera vez que esta humareda afecta a los poblados de La Huaca, Viviate, Montelima, entre otros. Ellos indican que los más afectados son los niños de la zona, quienes respiran con dificultad, dado que las calles son cubiertas por el humo negro que genera la quema de caña. Por su parte, la empresa Caña Brava emitió un comunicado donde indica que se encuentra investigando las causas del incendio. Informó además que procedió a activar los protocolos de seguridad para controlar este evento a través de cisternas de seguridad de la empresa y en coordinación con las autoridades competentes.